... Empecemos por el punto número uno, ¿no? Dibujo y línea recuperado. Fíjense esta obra de Gauguin. Vemos línea fuerte, línea de contorno, ¿no? Hay dibujo previo, ya hablamos de la influencia de culturas ajenas a la tradición europea, pero con esta primera imagen la principal característica que diferencia el impresionismo de lo que vino después. Se recupera el dibujo y la línea. Y en las vanguardias que van a venir la clase que viene a principios del siglo XX vamos a ver que hay un rescate muy fuerte del dibujo. Y en algunos movimientos como el cubismo, al principio el desprecio del color. Pero acá tenemos, en esta etapa posterior al impresionismo, la recuperación del dibujo que es común a casi todos los pintores que trabajaron después de la disolución del movimiento impresionista. El segundo punto, la composición modulada. Ustedes van a ver en Cezanne que vuelve la geometría a estructurar la pintura. Recuerden que el impresionismo prácticamente era una pintura que no tenía ningún esqueleto. Era difícil apreciar módulos, apreciar sectores de la pintura que correspondían a formas geométricas. Entonces, incluso Picasso llega a decir que Cezanne lo influyó mucho en la cuestión de experimentar con la geometría en la pintura. Es como que fue el padre de muchas vanguardias que vinieron después a principios del siglo XX. Entonces, composición en módulos. La geometría vuelve a auxiliar al pintor. Otra característica importante es que los colores son planos. Fíjense que ajeno a esa forma atmosférica que tenía la pintura impresionista, donde lo que menos veíamos, planos homogéneos. ¿A quién les recuerda esto de los colores planos? ¿En qué época también las figuras se pintaban con Egipto, por ejemplo? Egipto, la pintura bizantina, que van a servir de inspiración también al artista. Pero ya el artista no se va a inspirar en la observación de la realidad como los realistas o los impresionistas. Acá se pinta también con los ojos del alma, de la sensibilidad individual. Entonces, no es casual que Gauguin también se va a vivir en una isla de la Polinesia. Ya hablamos de esta influencia que tienen las culturas ajenas a la tradición europea, que van a fascinar al artista, al intelectual, al antropólogo. En la época en que los antropólogos también se van a estudiar grupos humanos a Oceanía, a África. Es el origen de la antropología moderna, en esta misma época. Bueno, colores planos y sin perspectiva atmosférica. Otra característica importante es, en este afán de los colores planos, fíjense la perspectiva atmosférica que pasa con esta obra Van Gogh. Es todo lo contrario, porque en la perspectiva atmosférica lo que se aleja del primer plano pierde valor cromático y acá es lo que más tiene fuerza. Es como un desafío la perspectiva atmosférica. Fíjense que la pintura tiene mucha carga, no podemos observarla en una diapositiva, pero tiene mucha carga de material, tiene casi diríamos relieve, a diferencia del impresionismo que era una pintura que parecía disolverse. No, acá tiene gran fuerza el trazo, tiene potencia, tiene carga de color, de la pintura del óleo, de lo que pinta, el material que utiliza tiene relieve. En algunos casos pinta con espátula también. Entonces, colores planos y sin perspectiva atmosférica. Otra cuestión que dijimos que reaparece la figura humana, que en la pintura impresionista por lo general estaba disuelta en el paisaje, no sé si se acuerdan. Acá vuelve a aparecer la figura humana, incluso con el autorretrato. Ustedes, no sé si observaron, se miraron en el espejo a la mañana, quédense mirándose un minuto nomás. Si ustedes se miran al espejo durante un minuto, dentro de la mente y de la subjetividad va a haber grandes preguntas, interrogantes, trastornos, convulsiones. Nada más difícil que observarnos a nosotros mismos. Y esa es la técnica del autorretrato, imagínense. ¿Cómo nos retratamos a nosotros mismos? Todo está impregnado de subjetividad el autorretrato. En toda la historia del arte, pero más que nada en el post-impresionismo, donde la pintura va a tener mucha importancia la subjetividad. En cambio, podemos decir que el impresionismo es todo lo contrario, es una pintura impersonal. Un pintor impresionista no nos da cuenta de su estado de ánimo, no nos damos cuenta. En el post-impresionismo, a través de la pintura, podemos ver del estado de ánimo del artista, la subjetividad del pintor. ¿Está claro? Esta es otra característica importante. Entonces, sí. ¿Es el post-impresionismo? Estamos hablando del post-impresionismo. Post-impresionismo. No, en algunos, por eso es un movimiento muy diverso, está muy bien lo que señalás. Cada pintor tiene su propia característica y personalidad. Está bien, en este caso no hay colores planos, muy bien percibido. Incluso hay debate cómo clasificamos la pintura post-impresionista, porque es tan diversa que también hay discusión de qué es impresionista y qué es post-impresionista. Pero estamos diciendo a grandes rasgos lo que ustedes van a encontrar como convencional, lo que se considera convencional como post-impresionista. Pero, por supuesto, que hay dudas. Y cada pintor no es lo mismo Van Gogh que Gauguin, a pesar de que eran amigos, totalmente distinto, que Renoir. Es decir, que hay distintos matices. Sí. Déjame decir el último punto y volvemos a tu inquietud. La subjetividad y la emoción es lo más importante, como ustedes pueden apreciar. Es decir, la realidad se observa con los ojos del alma. No es la observación científica de la naturaleza que se planteaba el positivismo a través de la pintura realista o impresionista. Acá la perspectiva lineal está alterada por el estado anímico del artista. Lo mismo que en la visión del paisaje. Entonces, el color, la forma, está trastornada o distorsionada por la subjetividad. Lo podemos ver en esta otra obra de Gauguin. El color, la forma, no depende ni siquiera de la documentación histórica, porque aparece una trastocación de personajes que tienen que ver con la época de Gauguin, no con la época de Cristo. Los colores, las formas. Entonces, la diferencia entre impresionismo y posimpresionismo, el valor de lo emocional. Y por último, la libertad compositiva que va a tener la pintura, que va a tener justamente influencia de las artes no occidentales. Acá vemos una estampa japonesa. Justamente ayer fui a buscar al aeropuerto a una profesora japonesa que tenía en su teléfono este grabado. Y hablamos mucho de esta pintura. Fíjense, el Monte Fuji es lo más importante que hay en Japón. Acá es un detalle. Y el detalle es el elemento principal de la obra. Es decir, que en muchas manifestaciones de arte oriental, el detalle es más importante que la totalidad. En Occidente, la pintura académica es más importante el bosque que el árbol. ¿No es cierto? Entonces, esto da una mayor libertad compositiva que la vamos a ver reflejada en muchos pintores. Fíjense la libertad de encuadre, en este caso de Tululo III. Este rostro que aparece fuera de cuadro. ¿No es cierto? Se nos va del encuadre. Esto es antiacadémico totalmente. Hoy, los fotógrafos hacen las cosas más alocadas. Pero en aquella época, la fotografía todavía era de estudio, seria. ¿No? Acá aparece, fíjense, esta baranda, que también se va de cuadro. Bueno, esta pintura nos da cuenta de otras cuestiones importantes, como, por ejemplo, fíjense, así ya toné, que es este toné del que inventó la forma de poder curvar la madera a gusto. Bueno, entonces, libertad compositiva como última de las características de esta breve reseña que hicimos del posimpresionismo, que también tuvo como representantes muy importantes en Argentina, como Fernando Fader. Que ahí viene la discusión, ¿Fader es impresionista o es posimpresionista? Bien, eso pasa, claro. Lo que pasa es porque el posimpresionismo no es un movimiento, como el impresionismo que tiene una relativa homogeneidad. Hay mucha discusión. Y en este afán de simplificar que hacemos en este curso, dejamos de lado matices y diferencias. Entonces, con esto quería cerrar las características generales en esta síntesis irreverente que hicimos del posimpresionismo. Gracias. 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 Gracias.